ven y ser el primero en probar esta nueva configuración que te ayudará a dar disparos a la cabeza configuración para todo tipo de dispositivos y conoce unas alteraciones internas que ningún youtuber ha podido encontrar más que en este vídeo así que vamos al flow con la mano dentro do short dela se tiver molhada vem com a cinderela vou aproveitar que to na coma dela pa Skinner pariós 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 Pauta, mambo te siguro está de copão, está de lança, está de copão, está de lança un DJ do party, va a te chamar para dança dança, 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 dança cuando tú seguras o copão, bala, vamos a ser segura wey, que lo que es mi gente linda de YouTube sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal el canal que te pone adelante, adelante con una de las mejores sensibilidades configuración para dar disparos a la cabeza mi gente, el día de hoy estoy súper pero muy emocionado y contento porque acabamos de llegar a 25k de seguidores gente, pensé que en verdad iba a durar mucho tiempo para llegar a 25k pero con la ayuda de ustedes y el apoyo maravilloso que me han dado veo que eso no es imposible, es súper fácil con ustedes en verdad de corazón estoy sumamente agradecido mi gente, ya somos 25k por eso el día de hoy, el día de hoy le traigo una sensibilidad configuración, seleccioné unas cuantas personas de las que comentaron su dispositivo y por eso le traigo esta bella y fabulosa configuración quiero que presten mucha atención porque vengo con unas alteraciones internas la cual necesito que presten atención para que no se le escape nada ojito mi gente, el DPI que verán a continuación en pantalla no es obligatorio es solamente para ti que usas DPI, si ustedes, la mayoría no utilizan DPI no es necesario ponerlo en esta sensibilidad configuración, nada, eso es solamente para lo que utilizan DPI, así que mi gente, vamos al flow, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su maravilloso like, antes de empezar mi gente con la configuración quería aprovechar y darle el saludo especial a esa persona que pidieron que lo saludara en mi video anterior, así que muchas gracias y tu saludaste y pediste que te saluden también y a todos esos que también comentaron su dispositivo que no aparecieron aquí en pantalla, también la sensibilidad va para ustedes, así que presta mucha atención y vamos al flow con la sensibilidad configuración, ok chicos ya estamos aquí, estamos aquí en la barra de buscar, le damos aquí donde escribimos, le damos un toque y aquí ponemos lo que es velocidad del puntero, a mi me aparece con velo, entonces pueden escribir también velo, una vez lo escriban aparecerá una primera opción y también una segunda, como a mi me aparece en la segunda, le doy un clip a la segunda opción, fácil y sencillo, presten mucha atención, aquí estamos ya con la velocidad del puntero, lo haremos rápido para que el video no se alargue tanto y lo vamos a poner al máximo mi gente, totalmente al máximo, esto se requiere al máximo, la velocidad de desplazamiento rueda, lo vamos a poner un chin hacia arriba, no mucho, un chininín así como aparece en pantalla mi gente, y luego le damos hacia atrás, seguimos dándole hacia atrás, hasta, bajo, le damos hacia abajo, buscamos donde dice accesibilidad, le damos un toque, le damos donde dice interacción y habilidad, fácil y sencillo, después buscamos retraso de pulsar y mantener pulsado, le damos un toque aquí, donde dice corto 0.5, lo ponemos en largo 1.5 segundos mi gente, fácil y sencillo, yo no quiero que nadie se me pierda, luego le damos un clic donde dice clic automático, le damos un clic ahí, fácil y sencillo, como pueden ver ya estamos aquí, a todas esas personas que utilizan Samsung, le va a aparecer todas estas cosas que aparecen aquí también, recuerden que deben tener ese clic azul activado, fácil y sencillo, luego procedemos con los MS y lo ponemos en un 900% de MS, eso fue todo mi gente, por hoy ya ustedes saben, la sensibilidad interna fue esta por hoy, pero antes para ti que utilizas DPI, le damos hacia atrás, ya saben, una vez ya tengan el desarrollador activo, le damos hacia atrás, para buscar lo que es el ancho mínimo, le damos atrás, le damos un clic, ancho mínimo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que nos parezca el ancho mínimo mi gente, aquí como pueden ver lo tenemos en un 411 que es lo normal, en la cual la tengo yo, y procedemos aquí a poner el DPI, este DPI es alto mi gente, por eso le digo que se acostumbren en entrenamiento, el DPI que le puse es en un 914, ponganlo así, y vamos al flow mi gente, a romper saco de cabeza, les recomiendo que esta sensibilidad configuración le va a funcionar 100%, trato de hacerlo paso por paso para que ninguno de ustedes se me equivoquen al momento de ponerla, así que vamos al flow con la sensibilidad y el mejor botón de disparo, para que den todo capa, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su maravilloso like. la campanita y dejar su maravilloso like. valer baja, leal baja, leal bajaaga, les recomiendo que la cant economic necesidad time de gustar, el compras cita, descarga de paz, les recomiendo que la cant Cir brings la campanita y dejar su maravilloso like. me ecco geschrieben ch offensive 99%. cuando Cr у Dom2 pasa cao hace semana porWillS no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!